La insulina por supuesto es uno de los medicamentos, sustancias más conocidos y más importantes en la medicina moderna y es en parte por la gran prevalencia y severidad que tiene la diabetes mellitus. Entonces el día de hoy vamos a revisar su farmacología en términos generales. Ahora la insulina por supuesto es una hormona peptídica, un péptido que produce nuestro cuerpo y que se utiliza en alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Estas alteraciones son esencialmente conocidas como diabetes y de las cuales esencialmente vamos a ver que hay dos grandes tipos. Hay algunas otras pero en este vídeo nos vamos a enfocar en dos. Diabetes mellitus tipo 1, en esta no hay insulina, es una enfermedad autoinmune en la que se destruye las células productoras de insulina en las personas, usualmente niños. Y la diabetes mellitus tipo 2, en las cuales sí existen estas células, sin embargo otras células, por ejemplo el tejido adiposo y algunas extras, van a generar algo conocido como resistencia a la insulina. No me voy a tener mucho en detalles porque ya tenemos muchos vídeos de diabetes que les voy a dejar acá en la parte de arriba. Pero importante mencionar que la insulina va a trabajar principalmente en esta patología conocida como diabetes. Y esta alteración, ya sea que no haya insulina o que haya resistencia a los efectos de la insulina, nos lleva a que haya un desbalance entre insulina y glucosa y por supuesto la glucosa se eleve. Los pacientes tienen hiperglucemia que por supuesto nos van a llevar a que la glucosa se vuelva tóxica. Ya sea muy muy rápido en el caso de diabetes mellitus tipo 1 y que el paciente fallezca si no recibe tratamiento en un par de días a semanas. O que esta glucosa elevada por supuesto dañe básicamente todas las proteínas del cuerpo y nos lleve a daños crónicos con el paso de los años principalmente. Y esto genera por supuesto el famoso pie diabético, la retinopatía, daño renal, infartos, neuropatía, etcétera, etcétera. Y evidentemente la diabetes no es una enfermedad nueva, estos procesos patológicos pasan desde siempre, aunque importante mencionar ahora son mucho más frecuentes por el estilo de vida y la nutrición no adecuada que tenemos. La primera descripción de la diabetes se dio en el papiro Evers, que por supuesto era un papiro egipcio, escrito se calcula en el 552 antes de Cristo. Y ahí ya se describía pacientes que presentaban justo estas alteraciones, características clínicas, por supuesto pacientes que orinaban mucho, que perdían peso, que caían en comas, tenían acidosis y finalmente fallecían. En textos de la India y de China ya había remedios naturales para el manejo de la diabetes, entonces había una extensa literatura de remedios tradicionales que por supuesto no eran efectivos, pero algo se trataba de hacer con estos pacientes. Más adelante Areateus de Capadocia, un médico griego, justo acuña el término ya de diabetes, que significa orina abundante y esto es una de las características principales o de las primeras que encontramos en los pacientes. El exceso de glucosa los lleva a orinar mucho porque está jalando una gran cantidad de agua. Y también los griegos, los médicos griegos la clasificaron en dos grandes tipos. Estaba la diabetes mellitus, que debe su nombre a que la orina cuando la probaban era dulce, porque por supuesto tenía glucosa y es la diabetes mellitus, es decir mucha orina dulce. Y la podían diferenciar de otra enfermedad parecida que también se llama diabetes, pero se llama diabetes insípida. En esta la orina no tiene sabor porque no tiene para nada glucosa y azúcar. Y por supuesto esto es una deficiencia de la hormona antidiurética, no es tanto un problema de la insulina, es completamente diferente, aunque las dos se llamen diabetes. Así seguimos por básicamente siglos y siglos y siglos. A principios del siglo XX, es decir 1900 y principios, se prescribía ya una dieta baja en calorías y carbohidratos, porque se entendía que algo de lo que estaba pasando, por supuesto, si encontrábamos azúcar o glucosa en la orina, pues por supuesto tendría que ver con la glucosa que estaba ingiriendo ese paciente. Y estos pacientes que tenían dietas con muy bajas en calorías y carbohidratos, por supuesto mejoraban un tiempo la glucosura, es decir la glucosa que se encontraba en su orina, la acidosis y retrasaba la muerte. No curaba la enfermedad, por supuesto los pacientes seguían falleciendo bastante rápido, pero ya no era tan rápido como si tenían una dieta normal. Y en el mejor de los casos, hablando de diabetes mellitus tipo 1, que era la más frecuente en esa época, se lograba controlar un par de meses la patología para que después, por supuesto, falleciera ese paciente. En ese momento, como no había la dieta que tenemos ahora, no teníamos una actividad física mucho más importante antes de que existiera el automóvil. Y evidentemente, como vivíamos muchos menos años, pues la diabetes mellitus tipo 2 no era tan frecuente. Sin embargo, todo el siglo pasado y hasta este momento se ha ido incrementando rápidamente la frecuencia de esta otra patología. Y lo que comentábamos, ya se sospechaba que el páncreas secretaba alguna sustancia o un grupo de sustancias que controlaban el metabolismo de los carbohidratos y que, por supuesto, la diabetes mellitus se debía a algo que sucedía en el páncreas que no le permitía tener un funcionamiento correcto. Y ya se había intentado tomar pedazos de páncreas de animales y aplicar a otros animales o aplicar, por supuesto, a seres humanos. Pero como era muy difícil de purificar tal cual una sustancia, de hecho, ni se conocía cuál era la sustancia que necesitábamos para el metabolismo, por supuesto, los experimentos fallaban y presentaban una muy alta toxicidad, todo lo que le trataban de aplicar a los pacientes. Sin embargo, todo cambió en 1921, cuando el doctor Frederick Banting, de hecho, un ortopedista cirujano, y su alumno, que de hecho contrató este alumno, buscó este alumno justo para el desarrollo de estos experimentos, Charles Best, desarrollan una técnica en la que permitía aislar de manera mucho más precisa los islotes pancreáticos. Y obtienen un compuesto que, por supuesto, como venía de los islotes, le llaman isletina. Y esta isletina, de hecho, en experimentos con animales, obtenían la isletina de perritos y se la administraban a otros perritos que le inducían la diabetes, veían que mejoraban y entonces sospechaban que estaban detrás de un descubrimiento importante. Un poco más adelante, el bioquímico James Collip purifica esta isletina y se cambia un poco después el nombre a insulina y empiezan a aplicarla ya en seres humanos. En enero de 1922, Leonard Thompson, un pequeño de 14 años, que tenía diabetes mellitus tipo 2, que estaba en el hospital, por supuesto estaba en una condición crítica en coma por la diabetes tipo 1 que presentaba, y la esperanza era o la expectativa era que falleciera muy pronto, es el primer paciente del mundo que recibe insulina. Y eso cambia por completo el pronóstico que tenía en ese momento y pasa de estar básicamente en una condición mortal a estar estable y con niveles normales de glucosa. Y ahí supieron que la insulina iba a ser un medicamento revolucionario con este primer pequeño que se beneficiaba y que le salvaron la vida con esta administración. En este mismo 1922 siguieron haciendo numerosos experimentos en seres humanos y veían que los pacientes mejoraban y mejoraban. Y por supuesto eso lleva a que Eli Lili empezara a producir insulina extraída de animales y después que en general se extrajera de puercos. Y vamos a ver que a la fecha todavía existe insulina porcina, ya casi no se usa en seres humanos, pero existe. Y se tenía que administrar muchas veces al día, la insulina normal que produce nuestro cuerpo dura un par de minutos. Entonces por supuesto tenía que estarse aplicando cada vez que se consumían alimentos y a veces incluso con más frecuencia todavía. Hasta que el doctor Hans Christian Heigdor agrega protamina, que es una serie de aminoácidos o una aminoácea muy particular, y logra que en vez de que durara unos minutos, la insulina que tú administraras durara mucho más tiempo, en ocasiones hasta 24 horas. Y de ahí empezamos a tener estas insulinas que son de larga duración. Y veremos que la insulina en sí el efecto que tiene el cuerpo es el mismo, pero al agregar este tipo de cosas, como la protamina que agregó el doctor Hans Christian, le permite una farmacocinética diferente. El tiempo que dura en el cuerpo es mucho más prolongado y por supuesto eso resulta muy bueno para pacientes que nosotros queremos controlar. Fue tan importante el descubrimiento de la insulina que los doctores Banting y Best reciben el premio Nobel 7 años después de su descubrimiento. Por supuesto, un tiempo súper rápido debido a que todo mundo reconocía lo importante que había sido el aislamiento y la utilización de insulina en la medicina humana y por supuesto también la medicina animal. En 1978 se desarrollaba la primera insulina humana, tomaban el ADN, los genes de la insulina del humano, se lo ponía el doctor David Geddel a una E. coli o una Escherichia coli y entonces la E. coli empezaba a generar esa proteína porque ya la tenía ese ADN y por supuesto esa proteína era insulina, de ahí se aísla por supuesto de toxinas y demás y se obtiene insulina que es completamente pura y es completamente humana. Evidentemente una insulina humana es mucho más segura de administrar que una insulina de animales, esa puede generar bastantes reacciones y por supuesto la insulina humana es mucho mucho más adecuada para uso humano. Y el desarrollo del uso extendido de la insulina por supuesto transforma por completo la práctica de la diabetes y la hace o la pasa de una enfermedad intratable y mortal, que en unas par de semanas tú podías fallecer cuando un pequeñito empezaba con diabetes mellitus tipo 1, a una enfermedad que en la actualidad afortunadamente es crónica. Especialmente de diabetes mellitus tipo 1 sigue siendo complicado su manejo porque por supuesto necesitamos sustituir la función del páncreas, pero de nuevo los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 viven muchos años y tienen una mucho mejor calidad de vida de de nuevo estas semanas que lograban vivir hace un poco más de 100 años. Entonces, esta ya quedamos una hormona peptídica, las diferencias entre todas las insulinas van a ser básicamente farmacocinéticas, es decir, la insulina se pega al mismo receptor, no importa si es la insulina rápida, la insulina lenta, la insulina NPH, la argina, la que sea, todas se pegan a los mismos receptores y actúan de la misma intensidad en los receptores, lo único que cambia es la cantidad de tiempo que vamos a tenerla en el cuerpo. Evidentemente va a ser la piedra angular del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, porque de nuevo estos pacientes no producen esa hormona de manera natural porque se destruyeron todas las células de su páncreas. Esto es diferente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que todavía tienen producción de insulina, pero tienen producción de otras sustancias que están bloqueando a la insulina y eso hace que la insulina sea muy importante en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, especialmente cuando está más avanzada, pero no sea la piedra angular como si lo es para diabetes mellitus tipo 1. Ya quedamos que hay humana y porcina, la humana ya platicamos que es mucho más segura y adecuada, pero no se vea que en algunos contextos muy particulares no se use la porcina y vamos a tener principalmente en cuanto a esta fármaco cinética, insulina rápida, intermedia y lenta, son los tres grandes grupos en los que encontramos a esta proteína. Recordando un poquito la fisiología, nosotros tenemos las células, estas células no se preocupen, no nos vamos a meter muchísimo a detalle, ya tenemos todo un video hablando de páncreas endocrino y ahí platicamos de insulina, les voy a dejar el video acá arriba, pero esencialmente tenemos que la insulina va a trabajar en tres tipos de células principales, hígado, músculo y grasa. Y en estos tejidos lo que va a hacer es facilitar el almacenamiento de la energía que sobró, no va a ser necesaria la insulina para que la mayoría de las células usen la glucosa, ese es un error común. La mayoría de las células pueden meter glucosa de manera normal, incluso cuando no tenemos insulina. El gran problema es que la insulina le avisa al cuerpo que sobró energía, entonces entramos en un estado anabólico de guardar esta energía. Por supuesto, si no tenemos esta insulina, vamos a estar en un estado catabólico, todo el cuerpo se empieza a destruir porque piensa el cuerpo que le hace falta energía, aunque no le hace realmente falta. La glucosa se pega a su receptor de insulina, que es un receptor catalítico, este receptor catalítico va a fosforilar, es decir, va a activar a una gran cantidad de proteínas, que no va a estar mucho en detalle. Algunas van y protegen a la célula y hacen que haga mitosis, algunas van y participan en otros mecanismos metabólicos. Finalmente, los mecanismos más reconocidos es la activación de los transportadores de glucosa, conocidos como GLUT4, y estos meten glucosa, de nuevo, a hígado, músculo y grasa, para que se almacene esa glucosa. Y entonces vamos a tener que toda la glucosa que se está almacenando, por supuesto, ya no se queda en la sangre. Entonces nuestro hígado va a guardar glucosa, dando esta glucosa e inhibiendo la producción de glucosa del hígado. Por supuesto, cuando llevamos 3-4 horas sin comer, ahora pasa lo opuesto, nuestro hígado tendría que destruir ciertos compuestos para liberar glucosa a la sangre y que no le haga falta al cerebro. Entonces, en este caso vamos a inhibir, gracias a la insulina, esta producción de glucosa nueva, que es la gluconeogénesis, y va a incrementar la captación de glucosa. En el músculo incrementa la captación de glucosa y en el tejido adiposo incrementa la captación de glucosa. Entonces, esencialmente, cuando estamos aplicando la insulina o cuando nuestro cuerpo la produce de manera endógena, vamos a tener tres lugares corporales muy importantes que están absorbe y absorbe la glucosa y es por esto que la insulina es el fármaco más potente para bajar los niveles de glucosa que existe. Ningún otro medicamento, ninguna otra combinación de medicamentos va a ser equivalente a la eficacia que tiene la insulina para disminuir la cantidad de glucosa. Una vez más, es por esto que es tan relevante su uso. Y también se podrán ir imaginando desde este punto que si es tan potente para disminuir el nivel de glucosa, por supuesto, también la insulina va a ser de los fármacos más importantes que genera hipoglucemia, una glucosa demasiado baja que también puede ser peligroso y debemos de tener en mente cuando estamos usando la insulina. Y entonces tenemos, ya habíamos quedado tres tipos principales de insulinas, la rápida, la intermedia y la lenta. Cada una va a tener diferentes representantes. Aquí solo estoy poniendo dos a manera de ejemplo. De nuevo, hay algunos más y a lo mejor en los países en los que nos están viendo, algunas de estas ya no están y hay otras o tienen otro nombre, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de insulinas, de nuevo por su gran relevancia. Vamos a hacer que en las insulinas rápidas, casi en todos lados tenemos insulina regular o cristalina. Esta insulina regular va a tener un inicio bastante rápido de que yo la administro, depende un poco cómo la administre, pero de media hora a punto 7 de hora, yo ya voy a tener que inician estos efectos. Y estos efectos son, por supuesto, el decremento de la glucosa en sangre. El pico de la actividad va a ser entre 1.5 horas y 4 horas y voy a tener una duración de 5 a 8 horas. Y entonces podrán intuir por el tiempo de duración, el inicio y demás, que esta va a ser muy buena cuando yo quiero bajar la glucosa muy rápido, que no lo van a hacer, algunas de las que vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo, si yo quisiera mantener un paciente con algo de insulina todo el día, la regular seguramente no va a funcionar de manera tan adecuada. Lo mismo pasa para la LISPRO. La LISPRO va a tardar 25 minutos en iniciar su efecto, va a tardar o va a dar el pico de su actividad de 0.5 a 1.5 horas y la duración de 2 a 5 horas. Es bastante cortito el efecto que estamos teniendo, pero también bastante rápido. La intermedia va a ser la NPH, uno de los ejemplos más característicos, de 1 a 2 horas para que empiece a trabajar, de 6 a 12 horas el pico y hasta 18 a veces, en algunos sitios hasta 24. Puede llegar a durar la duración de su efecto. La lenta de 1 a 2 horas, de 6 a 12 y 18. Estas intermedias son bastante parecidas. Y finalmente las que se clasifican como insulinas lentas, vamos a tener la insulina glargina y la LISPROPROTAMINA. Estas inician de 2 a 5 en el caso de glargina y de 4 a 6. Van a tener su pico de 5 a 24 horas y de 16 a 18 horas y la duración completa de su efecto, de 18 a 24 y de 20 a 36 horas. Podrán notar también que en estas insulinas de larga duración tenemos una variabilidad mucho más grande en el rango de inicio, pico y especialmente duración comparado con las más cortitas. Y esto va a ser un problema importante debido a que de cuando nosotros aplicamos una insulina, las insulinas número 1 siempre se aplican por inyección, ya sea subcutánea o intravenosa, dependiendo de cómo esté el paciente, porque si nosotros aplicamos la insulina vía oral, el estómago destruye por completo la proteína, que es la insulina, y ya no sirve de nada. Entonces, como se tiene que aplicar inyectada, usualmente subcutánea, cuando estamos fuera del hospital, intravenosa, cuando estamos dentro del hospital, esto puede llevar a una gran variabilidad. Los pacientes que nosotros le estamos pidiendo hoy, aplíquese por favor en el abdomen, en los muslos, en alguna otra parte subcutánea como el brazo, puede llegar a pasar que un paciente, especialmente cuando no tiene tanta experiencia o cuando cambia de un sitio de administración a otro, por ejemplo, de abdomen a muslo, la absorción es completamente diferente. Y entonces eso hace que el efecto cambie y que la duración del efecto completo también cambie y eso hace que sea compleja la administración de la insulina. Es uno de los varios puntos que vamos a ver que hacen que la insulina sea compleja de utilizar y de calcular y es una de las razones por las que se han desarrollado tantos otros fármacos para la diabetes. Por esta complejidad que es la otra cara de la insulina, que así como es súper efectiva, también tiene bastantes complejidades. ¿Cuáles van a ser los eventos adversos de administrar esta insulina? Número uno, son gastrointestinales. El paciente puede tener náusea, diarrea, anorexia y puede llegar a tener ganancia de peso. Y este es bastante importante a largo plazo en el sentido de que tenemos un paciente especialmente diabetes mellitus tipo 2 que le damos insulina porque no logramos controlar los niveles de hemoglobina glucosilada sin la insulina, pero conforme va ganando peso ese paciente, por supuesto, incrementa también la resistencia a la insulina. Y entonces la insulina, de nuevo, aunque es de las terapias más efectivas, también nos puede jugar un poco en contra debido a esta ganancia de peso que tienen los pacientes. Número dos, de los relativamente frecuentes, desafortunadamente, y también de los más severos eventos adversos es la hipoglucemia. La hipoglucemia es un nivel muy bajo de glucosa en sangre y eso puede llevar a que ciertas células, especialmente el cerebro y el sistema nervioso, el corazón y algunos otros, les falte glucosa y entonces nos puede llevar rápidamente a un daño importante si no resolvemos la hipoglucemia. Es por eso que muchos pacientes que ya están usando insulina van a tener ahí jugos dulces y demás por si de pronto se les está bajando el azúcar que lo puedan manejar de manera muy rápida. Pero la hipoglucemia tiene otro gran problema. En el primer episodio que nos da, vamos a sentir literalmente que nos morimos. Esto se llama neuroglucopenia. El cerebro detecta que le falta glucosa, que está literalmente muriendo y entonces sentimos mareo, que nos vamos a desmayar, tenemos taquicardia, empezamos a sudar frío, nos falta el aire, de nuevo esta sensación de muerte inminente y podemos por supuesto caer en coma y demás. Pero vamos a suponer que en este primer episodio me tomo el dulce, me tomo el jugo, lo que sea y rápidamente recupero el nivel de glucosa. Si yo al día siguiente vuelvo a tener un evento de hipoglucemia, ya no voy a sentirlo igual. Ya no va a ser tan severo porque el cerebro se empieza a acostumbrar a la falta de glucosa y se empieza a acostumbrar en el sentido de que ya no la siente, no que no le afecte. Entonces la segunda hipoglucemia ya no me pega tan fuerte, yo creo que estuvo más leve, pero me genera más daño todavía. Y la tercera y la cuarta me generan menos sensación de hipoglucemia, pero me genera más daño todavía. Entonces la hipoglucemia es extremadamente importante de detectar y de prevenir. De hecho en pacientes que ya tienen varios momentos o episodios de hipoglucemia, tenemos que ser mucho más flexibles o disminuir las dosis de insulina y otros medicamentos hipoglucemiantes para proteger a ese paciente. El siguiente, muy frecuentes también, aunque no son para nada tan severos, reacción en el sitio de administración, puede llegar a doler la inyección, puede llegar a causar enrojecimiento, ronchas, etcétera, aunque no es tan frecuente lo de ronchas. Y lo otro que es frecuente es la lipodistrofia, donde lo estamos inyectando como que la insulina naturalmente va a generar mitosis y crecimiento de las células. Por supuesto al aplicarlo subcutáneo va a generar crecimiento y que empiecen a duplicarse las células del tejido adiposo y entonces tenemos bolitas de grasa básicamente abajo de la piel y que estas pueden no quitarse nunca. No en todos los pacientes van a aparecer, por supuesto, mientras más tiempo llevamos con la insulina, mayor es el riesgo, pero eso puede llevar incluso a que ya no podamos aplicar ahí la insulina, tenemos que cambiar de parte del cuerpo y volvemos al tema de la variabilidad en la absorción y al tema de ser cuidadosos porque ya lo estamos administrando en otra parte del cuerpo. Y finalmente la glucosa va a causar algunas otras alteraciones, principalmente en electrolitos, específicamente que suba el potasio, hiperpotasemia o hipercalemia. Esto dependiendo del paciente, un paciente con riñones completamente sanos va a ser más complicado, que le genere complicaciones, sin embargo, especialmente cuando ya tenemos diabetes mellitus tipo 2 avanzada o diabetes mellitus tipo 1 que también está avanzada, evidentemente esto se vuelve más y más importante y más y más peligroso porque el riñón que ya está dañado en ese tipo de diabetes que ya está avanzada, vamos a tener que se empieza a acumular este potasio y por supuesto este puede llevar a su vez a arritmias y a otras alteraciones. Entonces, con esto, de nuevo, debemos ser cuidadosos y debemos ver cuánto y cómo proteger a nuestros pacientes de esta insulina. Ahora, ¿qué interacciones tiene? Esencialmente hay dos grandes tipos de interacciones que vamos a encontrar con la insulina. La primera es con otros hipoglucemiatos, otros medicamentos que se usan para el control de la diabetes u otros medicamentos que se usan para otras cosas pero que naturalmente bajan el nivel de glucosa porque al nosotros administrar insulina más este otro medicamento, el riesgo de hipoglucemias es, por supuesto, mucho más alto. Aquí tenemos cosas como la metformina, por supuesto, de los clásicos medicamentos utilizados para el control de la diabetes. Otros fármacos como los agonistas GLP-1, aquí tendríamos, por poner un ejemplo más famoso, la semaglutida y los inhibidores del transportador de glucosa del riñón, SGLT-2. De nuevo, por poner un ejemplo más famoso, la dapaglifosina. La sulfonilurea, que este es el segundo medicamento que más va a generar hipoglucemias. Entonces, es una combinación particularmente importante de recordar y hay que tener muchísimo cuidado. Una sulfonilurea sería la glibenclamida. Con los beta-bloqueadores, que esto, por supuesto, es, por ejemplo, propranolol, que se usa para la hipertensión, pero que al bloquear la adrenalina le estamos quitando al cuerpo un mecanismo para incrementar la glucosa y eso hace más probable que tengamos una hipoglucemia. Y finalmente, algunos antidepresivos. Por otro lado, la resistencia a la insulina. Otros fármacos que pueden llevar al cuerpo a tener más resistencia a la insulina, como anticonceptivos orales, que es, por supuesto, súper importante cuando estamos pensando que diabetes mellitus tipo 1 empieza en la niñez un poco tardía y continúa en la adolescencia y en el adulto joven. Los esteroides, aquí los glucocorticoides, aunque también los esteroides anabólicos van a generar resistencia a la insulina. Bloqueadores tiroideos como el metimasol, porque al bloquear a la glándula tiroidea pues baja el metabolismo y se incrementa la resistencia. Y los diuréticos y estatinas que hemos platicado en el pasado pueden incrementar ligeramente, pero ahí está el efecto. La resistencia a la insulina de los pacientes. Ahora, algunas recomendaciones y consideraciones finales. Cuando nosotros estamos calculando la insulina que requiere un paciente, esto es complejo y por eso lo hacen subespecialistas, pero nosotros necesitamos más o menos calcular la cantidad de carbohidratos que está consumiendo ese paciente. Y ya se puede dejar lo complejo que es esto. Cualquier persona que esté escuchando esto o la mayoría de las personas que escuchan esto, pues comen cosas diferentes todos los días. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular la cantidad de carbohidratos que consume una persona para saber qué tanta insulina necesita, de nuevo podemos intuir cuál es la complejidad. Más o menos de la cantidad total de carbohidratos que necesite una persona, voy a inventar números, vamos a poner que consume 100 carbohidratos al día, el 50% de lo que va a necesitar ese paciente va a ser insulina basal. Yo le voy a administrar, inventando el número, 50 puntos de insulina y esa insulina va a ser de larga duración. Esa, de nuevo, es la insulina basal que lo va a cubrir las 24 horas del día y que me va a generar este efecto basal de su metabolismo de los carbohidratos. Y el otro 50%, los otros 50 de carbohidratos que está consumiendo ese paciente van a ser cubiertos en los alimentos. Entonces, yo tengo que el paciente se aplica 50 puntos en la mañana y después se va a aplicar 50 puntos dividido con cada una de las comidas. Y de esa manera tengo la insulina basal y la respuesta a los alimentos que está teniendo este paciente. Esto es variable, hay algunos que son 60-40, es decir, 60 basal y 40 alimentos. Otros que son un poco más comelones, 40% basal y 60% en alimentos. Entonces, de nuevo, esto el especialista tiene que determinarlo con la consulta del paciente. Número dos, una unidad de insulina más o menos va a equivaler entre 12 y 15 gramos de glucosa en la comida. Es decir, por cada, voy a solo usar un número, por cada 15 gramos de glucosa que yo estoy consumiendo necesito aplicar una unidad de insulina. Por otro lado, en un paciente hospitalizado por cada 50 miligramos por decilitro de glucosa que yo quiero bajar, ejemplo, si un paciente está en mil y yo necesito bajarlo a 100, pues necesito bajarle 900. Entonces, voy a tener que calcular 50 miligramos por decilitro es una unidad y entonces hago la conversión. Esa es la manera en términos generales en la que la podemos calcular y cómo se va a sacar lo que le decimos al paciente. Ya sabe que en la mañana va a aplicarse 20 unidades de insulina de larga duración que dure más de 24 horas y después en cada comida va a aplicarse 5 unidades. De nuevo, números completamente inventados. No vayan a pensar que es una recomendación. Ya que le estamos mandando la insulina a los pacientes, tenemos que monitorizarla que es principalmente con la hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada nos da el promedio del nivel de glucosa que tiene el paciente en los últimos tres meses. Podrán intuir porque es muy buena, especialmente para diabetes mellitus tipo 2, que somos mucho más flexibles con la aplicación de insulina. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 también nos sirve, por supuesto, la hemoglobina glucosilada, pero ahí sí vamos a tener que pedirle al paciente que tome glucosa capilar, que es el piquetito que se da el paciente en los dedos y que se pone una gotita de sangre y le dice la glucosa en ese instante porque tenemos que asegurar que la insulina que le mandamos le esté generando glucosas adecuadas antes de comer, después de comer, al despertarse, al irse a dormir y en general a todas horas necesitamos estar verificando que el nivel de insulina y más bien el nivel de glucosa sea el adecuado. Entonces, en estos pacientes, por supuesto, la glucosa capilar también es importante e incluso hay pacientes que ya tienen parches que les dicen de manera más o menos precisa el nivel de glucosa. Esos también, por supuesto, son bastante buenos. Los siguientes, evitar la hipoglucemia. Tenemos que ser muy estrictos para que la glucosa no se eleve demasiado. La glucosa elevada es tóxica, pero debemos ser más cuidadosos todavía para que la glucosa no baje demasiado porque ya quedamos que la glucosa baja es más dañina todavía que la glucosa elevada. Entonces, idealmente tendremos al paciente en un nivel adecuado, ni muy alto, ni muy bajo. Y si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, es un paciente ya muy mayor, un paciente que a lo mejor está tomando varios medicamentos para el control de la glucosa, que a lo mejor tiene otros factores de riesgo, por supuesto, hay que ser súper, súper cuidadosos. También hay que considerar que cuando un paciente tiene una emergencia, se hospitaliza y necesitamos darle un manejo de urgencia, vamos a usar la insulina regular o cristalina, que esa es intravenosa, ya que en unos minutos ya estamos teniendo efecto y se puede dar una infusión. Entonces, al paciente todo el tiempo le estamos administrando la insulina. Esta es la insulina ideal para ese tema o ese contexto de un paciente que está hospitalizado. También recordar que hay que ajustar la insulina para trauma, cirugía y enfermedades en general en todos los pacientes. Entonces, cuando el paciente tiene una cirugía, lo van a operar, tiene alguna infección importante, etcétera, evidentemente sus niveles de glucosa van a variar, pueden tener más resistencia a la insulina o pueden tener más necesidad de glucosa. Entonces, yo necesito ajustarle al paciente esa insulina. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 es más complejo todavía, como ellos no producen nada de insulina, el paciente tiene hasta cierto punto que aprender cuánta comida y cuánto, cuánta comida le sube la glucosa y cuánto ejercicio le baja demasiado la glucosa. ¿Para qué? Ese paciente dice, ok, hoy voy a hacer más ejercicio porque tengo clase de natación. Él ya sabe que tiene riesgo de hipoglucemia y entonces se aplica menos insulina y se lleva ahí algún dulce, algún jugo, etcétera, etcétera. Otro día dice, hoy es mi día de descanso o tengo gripe y me voy a quedar en casa. Ah, entonces voy a disminuir mis niveles de insulina porque no estoy teniendo tanta actividad física y aparte ahorita voy a echarme un chocolate caliente para sentirme mejor, entonces me voy a dar otra unidad extra de insulina. Entonces, en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que recordemos en muchas ocasiones son niños, se vuelven, tienen que volverse mucho más expertos de este control de la glucosa y ahí el médico es súper importante pero va a ejercer con el tiempo más una función de guía y ya no tanto que el médico le esté calculando la insulina a esos pacientes. de nuevo, el médico siempre calcula la insulina, estos subespecialistas que están súper familiarizados con el manejo de la insulina pero un paciente con diabetes mellitus tipo 1 se vuelve súper experto y muchas veces ellos mismos ya van a controlar estos niveles y estas dosis. Menciona que hay que tener cuidado en adultos mayores, el riesgo de hipoglución es mucho mayor, ya tienen más medicamentos, más consideraciones, la insulina sí se puede usar en niños, de nuevo, diabetes mellitus tipo 1 y en embarazo diabetes gestacional o diabetes mellitus tipo 1 cuando la paciente se embaraza se puede usar insulina sin ningún problema y se puede combinar con otros medicamentos antidiabéticos y de hecho se hace bastante sin embargo hay que ser cuidadosos con el riesgo de hipoglucemias eso quiero dejarlo súper súper subrayado. Básicamente esta es una visión muy general de la insulina cómo funciona las complicaciones hay por ahí el mito la insulina no genera ni daño renal no genera daño en el ojo no genera neuropatía mientras no nos lleve a una hipoglucemia la hipoglucemia sí nos puede causar bastante daño la insulina mientras se maneje bien y no nos lleve hipoglucemias no tiene ninguno de sus efectos y estamos protegiendo al paciente de todas esas complicaciones que naturalmente aparecen en la diabetes. Este video por supuesto se lo dedico a algunos de los miembros que ya son bastantitos les agradezco mucho el apoyo y el video se lo dedico a Juana Sánchez Aldo Novello Juan Rodríguez Doctor Fermín Valenzuela Alejandro Pardo Yami Pascasio Bonnie Araf Gilberto Arhueta Rodrigo Álvarez Sandy Oliva Javier Mejía Alicia Pereira Doctor Mineralín Enrique Segarra Jorge Sebeltrán María Eugenia Iván del Castillo Catherine Guerra Alicia Pereira Karen de la Garza Hernán Gustavo Doctora Suana Vidal Héctor Lagos Doctora Miliz José Luis Tobar Guadalupe Guardiola Mike Ángelo Alicia Sánchez Carlos Luis Cindy Magaña Babadilla Arbiso Ibáñez Mariana Aldana Juliana Enciso Javier Mejía Yanira Fajardo Y Bela Muñoz Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan con todos los videos que hacemos y les dejo por supuesto las referencias para que puedan estudiar mucho más de este tema tan importante y tan interesante y tan interesante